Es el Colegio Horizonte, Luz y Vida en el nivel 1, Youth Mixto. Muchísimos éxitos. Es el equipo campeón, ahora le pide tú contigo, amarillo, amarillo, verde, blanco, blanco, amarillo, verde, blanco, bailate, no, si, mira. 5, 6, no, nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 5, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8